Escuchemos y veamos la actitud de Jesús que no se queda en la lejanía e indiferencia ante el dolor de aquel sordomudo. Se acerca al enfermo, lo busca, se encuentra con él, lo toca y le grita efetá, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. También nosotros somos sordos y mudos cuando no somos altavoces de quienes no son escuchados y mueren en el camino y los dejamos en total abandono. Nuestros hermanos gritan y piden ayuda, piden apoyo. ¿Y por qué no escuchamos? ¿Por qué no somos altavoz de aquellos hermanos cuyas voces son atenuadas a causa de su situación? Y muchas veces hablamos mucho y escuchamos poco, a pesar de, como dice un dicho, Dios nuestro Señor nos dio dos oídos y una boca para que escuchemos el doble de lo que hablamos. Hoy necesitamos escuchar a nuestros hermanos, a nuestros semejantes, a nuestra familia. O necesitamos que alguien nos escuche, sepamos escuchar, hablemos con sinceridad y escuchemos con humildad. Por eso le pedimos al Señor que abra nuestros oídos y labios, que rompa las corazas de silencio que se interponen entre las personas, que ahogan el encuentro, que hacen dolorosa la relación, que marquinan y causan discriminación. Y en estos tiempos tenemos que saber escuchar ante tantas necesidades, ante tantos hermanos, ante tantas familias que necesitan ser escuchados. Ahora a nosotros, queridos hermanos, nos necesitan nuestros hermanos de la Sierra Norte, que nos gritan por la situación que están pasando de necesidad, de pobreza. Pues vayamos en apoyo, en ayuda de estos hermanos nuestros que nos necesitan. La caridad no tiene fronteras. Tenemos que compartir desde nuestra pobreza lo que buenamente podamos y lo que buenamente Dios nos socorra.